Otro orgullo nacional porque la Argentina nuevamente finalista en un concurso de la NASA a Charlie, Alejandro, bienvenidos, ya los conocemos por su revolucionario sistema para tratar la caca en el espacio. Pero ahora se trata de otra cosa, Charlie, Alejandro, en serio, finalistas en un concurso de la NASA, ¿cuál es la idea esta vez? Bien, bien, es un desafío que propuso la NASA nuevamente para buscar nuevas funcionalidades para los CubeSat, que son los nanosatélites. Nanosatélites. Nanosatélites, sí. Hay un nuevo paradigma, ¿qué pasa? Los satélites, como los conocemos actualmente, son enormes, tienen el tamaño de un automóvil. Ah, eso, un satélite común, de comunicaciones o de televisión satelital, ¿de qué tamaño tiene? ¿Un auto? Entre un auto hasta un autobús, de acuerdo. Ah, entre un auto y un autobús es el tamaño de un satélite, buen dato ese, no lo tenía. Y ahora, ¿la idea del nanosatélite cómo es? Es chiquitito, tiene 10 centímetros por 10 por 10, es un cubito. Como un modem, ¿pero tiene más o menos la misma función? No, tiene funciones específicas, no tiene esa misma funcionalidad, pero tiene una ventaja que es distintiva. Para estos grandes satélites, los convencionales, están entre 10 y 15 años desarrollándolos y después tienen entre 10 y 15 años de vida útil. Entonces vos por ahí tenés el espacio de tecnología que fue concebida hace 30 años. Claro. En el caso de los nanosatélites, que son muy baratos de desarrollar y de lanzar, porque en muchos casos viajan gratis al espacio, como carga secundaria. Claro, lleva una nave que va a hacer otra cosa y de paso carga el satélite. Exactamente. Entonces se puede usar para experimentar y para probar cosas que no se puede hacer con otro tipo de satélite. Ale, ¿qué información nos dan los nanosatélites? De todo tipo. Principalmente hoy se están usando para recuperar información atmosférica, ambiental, hacer muestreo y mapeo de territorio, pero sino también como para retransmitir diversas comunicaciones. ¿Y qué le agregaron a los nanosatélites en este caso a ustedes? Porque entiendo que el concurso lo lanza la NASA y lo que pide es mejorar la tecnología de los nanosatélites. Tal cual. Es mejorar la tecnología, pero con un uso específico. Es para dar soporte a las fuerzas especiales que trabajan, por ejemplo, en el rescate de misiones humanitarias, en la lucha contra el terrorismo, en distintas misiones. Entonces da un soporte especial de algún tipo a las fuerzas especiales. Y en el caso nuestro lo que hicimos fue crear todo un conjunto de tecnologías, incluyendo, por ejemplo, blockchain, para poder asegurar estas comunicaciones, hasta un casco en el cual se recibe la información vía un rayo láser infrarroja y se puede ver información de manera de realidad aumentada en el mismo lugar de trabajo del soldado. Alejandro, vos sos diseñador industrial. Correcto. Charlie, ¿cuál es tu título? Soy contador. Contador, en serio. Muchas cosas más. Contador de buenas historias. Muchas cosas más entre ellas. Orador de TEDx, así que sí, un tipo con mucha inventiva. Tengo entendido que para crear este nanosatélite ustedes se inspiraron en la naturaleza o en la observación de algunos fenómenos de la naturaleza. Sí, a ver, nosotros no creamos un satélite. Lo que proponemos es un sistema integrado por diferentes tecnologías. Una de ellas son los nanosatélites. Y donde más utilizamos la observación de la naturaleza fue en el receptor, en estos cascos. Puede ser un casco, pero también puede estar aplicado a una ambulancia o a un móvil de rescate, que lo que hace es imitar los ojos de la libélula. Bueno, en instancias decisivas de presentación del concurso, déjame contarte, no le encontrábamos la vuelta, nos faltaba un cierre. Y bueno, Charlie tuvo el momento de epifanía ahí en el jardín. Se encontró con una libélula, vio esos ojos que tiene muy característicos, ¿no? La libélula. Y dijo, bueno, tenemos que probar, investigar en lo que es óptica múltiple. Y bueno, ahí fue como propusimos estos cascos con esta óptica tan particular y cerramos el sistema del que te cuento. En medio del maestro Miyagi, ¿no? Como observa la naturaleza. Eso, ¿no? La libélula. De hecho, las imágenes que estamos viendo ahora es de la biomimética, que yo no soy experta, pero los chicos me contaban que es un poco la gente que se inspira en la naturaleza para después crear, no sé, ¿qué es eso, Charlie? Tal cual, mira, en el caso de esa placa que vimos recién, que es una hélice, ¿qué pasa? La ballena jorobada en las aletas tiene una serie de protuberancias que genera un vórtice en el momento de nadar, entonces consume mucho menos energía. Entonces eso ya se está aplicando en las hélices de los barcos, en las aspas de los ventiladores. Después creo que vimos una placa de un escarabajo, el escarabajo del desierto, tiene, digamos, unas protuberancias a nivel nano, muy chiquititas, que lo que hacen es condensan el agua y lo conducen directamente a la boca. Entonces, en el desierto, a las noches, recupera el agua del ambiente y toma esa agua. Ya hay cantimploras diseñadas con estas tecnologías, por ejemplo. Qué bárbaro. Ahora, esta es la segunda vez que ustedes participan de un concurso de la NASA, envían desde aquí los proyectos, la NASA los selecciona. ¿Qué pasa si ganan? ¿Cuál es el premio? Bueno, hay un premio monetario que va a estar sujeto a una instancia final de evaluación. Hoy, déjame contarte, estamos en una etapa anterior que estamos pendientes del voto de la gente, ¿sí? Para pasar a la próxima etapa. Ah, es como en el bailando por un sueño, entonces. Exacto. Tienen que mandar al 33, 1, 33. Nano, saténite. Claro. Baila nano al 33, 1, 33. Che, ¿de dónde se vota? Se vota en www.bioinspired.tech. Ahí está en pantalla. Más fácil de ver. Ahí los redirecciona directamente a la web de votación. Tienen que elegir por Kevels. Kevels Network, así es como se llama. Kevels. Pero tenemos que poner a todos los trolls a trabajar en esto, a votar por este proyecto. Y cuidado que la NASA sabe de esto y descalifica a los bots. Entonces, les pedimos colaboración a la gente. Estamos muy, muy cerquita. Estamos segundos en la instancia de votación, compitiendo con una universidad de Canadá. Nos faltan 20 votos para pasar al frente. Yo creo que ahora mismo ya toda la gente que está sintonizando esto, que está votando, ya los pone ustedes. ¿Cómo se llama el proyecto de nuevo? Kevels Network. Directamente entran en este sitio, beyondspired.tech, y básicamente se registran con su red social preferida. Les va a pedir su número de celular. Ponen 54 911 y el número de celular es el 15. Le llevan un mensajito de texto, es gratuito. Colocan ese número y ya está la votación. Claro, eso para certificar justamente que no sean bots los que están votando. Que por lo menos haya un teléfono detrás de cada voto. Exacto, exacto. Se supone que detrás de un teléfono hay una persona. Charlie, Ale, muchas gracias por haber venido. No, por favor, usted. Espectacular. Las ideas de los argentinos, mirá, muy impresionante.